Nadie Que ya no puedo sollozar Solo Temblando de ansiedad estoy Todos Me miran y se van Mujer Si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez Te he dejado de adorar Y el mar Espejo de mi corazón Las veces que me ha visto llorar La periferia de tu amor Te he buscado donde quiera que yo voy Y no te puedo hallar Para que quiero tus besos Si tus labios no me quieren ya besar Y tú ¿Y tú? ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? Qué lejos que estás de mí ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe por qué? Te he buscado donde quiera que yo voy Y no te puedo hallar ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe por qué? 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 Gracias por ver el video.